Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos, buenas chicos, hoy os traigo por aquí, efectivamente, lo que muchos de vosotros estabais esperando Tito Black, cual será tu club a partir de ahora por el cual has fichado Y bueno, realmente traigo este vídeo un día más tarde de lo que lo debería de traer por motivos de pura y mente que he estado trayardeando como un cabrón Debido a que, bueno, como ya dije, pues salía, realmente, bueno, no lo dije, pero si no lo dije, pues lo digo ahora Realmente, cambio de liga, al menos a priori, cambio de liga a nivel de esports, a nivel competitivo Y pues bueno, he tenido que trayardear muchísimo a nivel de análisis y de hacer la base de datos Y evidentemente me ha tomado muchas horas, ya llevaba trabajando en ello desde hace algún tiempo, que ya esto ya estaba claro que iba a fichar por este equipo Pero evidentemente, si alguno está listo, se puede ir imaginando cosas y se puede ir imaginando tal Entonces, claro, yo me he visto, me suelo ver todas las jornadas de todos los, o de la mayoría, al menos, de Occidente Y también de Indonesia y de Filipinas, todos los partidos, pero claro, una cosa es vértelo y otra cosa es hacer una base de datos, analizar y todo eso, ¿no? Eso es totalmente distinto, ¿no? Eso ya es un trabajo ya de verte un partido y no verte una vez, sino vértelo más de una vez Y tomar datos y apuntar y la hoja de cálculos y mil cosas, ¿no? Entonces, bueno, es el motivo, es el motivo, ¿vale, chicos? Así que nada más, hoy ha llegado el gran día de decirlo También otra cosa que quería recalcar, ya que algunos no lo entendieron Sé que una buena parte de vosotros si lo entendisteis en el anterior vídeo en el que hablaba o decía por qué salía de Skullcracker, ¿vale? Por qué salía de Skullcracker y tal, y todas las explicaciones que di Pero algunos lo entendieron, pero bueno, lo aclararé aquí antes de también revelar esto Y es que, como ya dije, vuelvo a repetir, seguiré trabajando con los chicos, ¿vale? De Skullcracker, como coach y como analista, al mismo tiempo, para la preparación de los partidos de Liga Latam No estoy vinculado a Skullcracker, o sea, ya he terminado, o sea, ya está cerrado, finiquitado Todo, contrato y de todo, pero lo que sí quiero decir es que voy a seguir trabajando y preparando los partidos con ellos Para el tema de Liga Latam, porque había muchos que me decían, bla, bueno, ya la que van a hacer No os preocupéis, voy a seguir tanto de coach como de analista con ellos Así que, sí, estos días me toca atrejar ver mucho y puede ser que incluso algunos días no pueda tener tiempo para subir vídeos Esto lo apierto Pero bueno, chicos, sin más dilación Vamos a pasar a lo que muchos de vosotros estáis esperando Habréis acertado, lo habréis acertado Los que han tirado para adelante del vídeo muy mal hecho Había que aguantar estos minutillos Y pues bueno, chicos Nada más y nada menos El próximo club por el que ficho es En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Es, chicos, el equipo de Avalon El actual top 3 de la Liga Norteamericana De la NACT Para los que no queráis llamar así Así que bueno, efectivamente Yo creo que no muchos Creo que han acertado Bueno, a lo mejor por parte del título que probablemente o miniatura que tenga este vídeo A lo mejor muchos lo han intuido Pero los que lo han intuido es porque 100% Están super puestísimos en la Liga Norteamericana Están muy metidos con los cambios que hay Etcétera, 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 etcétera Eso sí que seguro que ya Lo veíais venir Pero por bastante Los que no estabais muy incentrados No tienen mucho conocimiento de la Liga Norteamericana Y demás Pues creo que han sido capaces O han tenido menos capacidad De poder verlo Ya que había muchos que habían comentado Y que me hacía gracia Había muchos que me comentaban Black, te vas a Sur Te vas a Real Stars ¿No? Y tal Que bueno Quiero decir Sería también un muy buen club Y tal O sea Ahí está Papi Cham Que me parece muy buen midlaner La verdad Pero bueno Finalmente Ficho por el equipo de Avalon Junto con las figuras Que muchos de vosotros conocéis Que son La figura de Basic Y por otro lado La figura de BTK Carty Para los que no sepáis Que figuras son Doy por hecho que casi todos los conocéis Pero estamos hablando de Por un lado Basic Que ha estado en el primer mundial Junto con Gosu De Mobile Legends Ha estado en el primer mundial De Mobile Legends Y ha estado en el cuarto mundial De Mobile Legends Siendo el tirador En línea de oro Del equipo de The Valley Equipo en el cual Hasta Bueno Hasta hace meses realmente Estaba Movasein Estaba Hoon Shark Fry Chicken Y Basic ¿No? Este era el conjunto Este era el equipo estrella De Norteamérica Y que fue el que fue Representar Norteamérica En el M4 Y pues bueno Tenemos a esta figura icónica Por aquí Por otro lado Tenemos la figura De BTK Carty Que muchos A lo mejor Después de algún tiempo Lo habrán olvidado Pero no olvidéis Que es el línea de experiencia Que llegó a ser Top 3 Nivel mundial Con ese BTK Que más alto llegó Como Movasein Y el resto De jugadores Pues en ese BTK Con el que era línea de experiencia Carty Pues ha fichado también Por el equipo de Avalon Que a día de hoy Muchos de vosotros No lo sabéis O no lo habéis visto O los que no estén Muy enterados O muy metidos O a menos que viváis En Estados Unidos Muchos lo habrán visto Pero sí El que en su día Fue el top 3 Experiencia A nivel mundial De Mobile Legends También Ha fichado por este club Y lo veréis Y nos veréis También En lo que viene siendo El día 9 En la liga Norteamericana En la NACT Así que Bueno Con estas Con estos grandes iconos Vamos a trabajar Durísimamente Sé que es una liga Difícil Va a ser un reto Muy complicado Ya que Joder De hecho es más De hecho creo que Nos toca el primer partido El día 9 Contra Agravit 1 Y no sé si el mismo día O incluso el siguiente día Nos tocaría directamente Enfrentar O sea Si ganáramos Nos tocaría directamente Enfrentar a A Movasei Nos tocaría directamente Enfrentar a BTK Y luego después En caso de tal Sería Ohio Brothers Con Hun Entonces Y con Best Player 1 Entonces Yo sé que va a ser Una liga Muy complicada O sea Va a ser una liga Bastante dura O sea A nivel de que Joder Vas a un partido Y te estás enfrentando A estos A estos tops A estos gods ¿No? Pero bueno Para eso estamos Para Para guerrear Para mejorar Y para Llegar lo más alto Posible También os habré puesto Por aquí en pantalla La bienvenida Que nos han dado Tanto a mí Como a nuestro coach Que es Jeremia La verdad Es un coach De Filipinas Con el cual He podido trabajar De hecho es mal Él estuvo En las scrims Que tuvimos en Europa Contra Brenisport Contra Vigetron Alpha O sea Él estuvo Él quería verlas Y tal Y ver como trabajamos Y todo eso Y la verdad Es que lo considero Un gran coach Ha estado trabajando También En equipos En equipos de alto nivel En Malasia Y creo que es un Excelentísimo coach Y el Google preguntará Black Entonces ¿Cuál es tu rol Dentro del equipo? Pues bueno Lo veréis ahí abajo En la portada Pero mi rol dentro del equipo De Avalon Es solamente de analista O sea No estoy De coach Evidentemente Porque tampoco Me sería posible Quiero decir Aún así Considero Al coach de Avalon Lo considero bastante Más capacitado Que yo Y bastante Mejor que yo En ese aspecto Creo que es bastante Mejor Y Evidentemente Considero Que debe de estar En ese puesto Y yo En el Mío ¿No? Pero bueno También como os he dicho Voy a estar gestionando Al equipo A los chicos De Skullcracker Los estaré gestionando Para Liga Latam Haciendo la preparatoria Para Liga Latam Así que También me sería Extremadamente complicado Estar De coach De equipo De Skullcracker También estoy con los chicos De Europa O sea que los de Ark También estoy aquí en Europa Que también puede ser Que dentro de poco Respecto a los De aquí de Europa Tenga dos incorporaciones Que serían estelares Porque ya Uff Bueno Eso ya Si se da Si se da Eso ya Eh Cositas Y los que habéis estado Viendo el competitivo De Wild Rift Lo conocéis muy bien Cositas Eh También sería una locura Si se vienen Esas incorporaciones En el equipo europeo Pero bueno Sería demasiada Carga de trabajo Igualmente Aunque me hubieran ofrecido Ser Cuad Sería demasiada carga Trabajo Y no lo hubiera cogido ¿Vale? Pero bueno Yo estoy muy contento La verdad De trabajar con Con Jeremia Como coach en el equipo Como os digo Creo que está Muy 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 capacitado Es muy bueno La verdad Se nota que está En ese lado del mundo En Asia Pilotando Y bueno También para mí Será muy bueno Para poder aprender Más de De gente Que considero Que es Que a priori O bueno Que a priori no Porque lo he visto Que Que actualmente Es mejor que yo Y que De las cuales Puedo aprender mucho Etcétera Etcétera Evidentemente Pues sí Está el tema De que sí Bueno Por suerte Me toca trabajar De la lista Que no tengo Que hablar tanto No tengo que ejercer Tanto de coach Y más bien Mi trabajo es Preparación de partidos Y puramente números No tengo que estar Tampoco Interactuando demasiado Con los jugadores Tampoco tengo problemas Con hablar inglés Pero por ese lado Pero por ese lado Esa carga Que eso es una carga Mental super grande Por ese lado Si me siento Bastante más aliviado Pero bueno Nada más Estaremos a tope Recordad Día 9 Stage 3 De la liga norteamericana En la cual Ya saldrá La puntuación final Para los playoffs También De la liga norteamericana Por lo cual La cosa va a estar Bastante potente Va a estar Bastante picante Sé que a muchos De vosotros Lo que es ver la night Pues a lo mejor decís Guau Yo paso de ver la night Pero bueno Como os digo Igualmente También estaremos a fuego Con los chicos De Con mis domis Con mis domis Estaremos bien duros Para también preparar Por otro lado La liga latam La cual También vamos a estar Haciendo entrenamientos Aparte Así que bueno Van a ser unos días Aviso Los que a lo mejor Voy a estar inactivo En el canal Porque claro Tengo que llevar Entrenamientos De un lado De norteamericana Conforme llevo Entrenamientos Con los chicos De Con los chicos De Club Cracker Conforme por la tarde También También me pongo Con los de Europa Una locura Lo sé Pero bueno Nada más chicos Metiéndote presión Al máximo Cuanto más aprendes Al menos así Lo considero yo Estando a full Y pues eso Espero que Bueno Que a muchos de vosotros Os haya Eh Os haya gustado Y estéis tan Tan emocionados Como Como lo estoy yo Con este nuevo proyecto Eh Muchas gracias A Xavi Y a Faithful Eh Dueño y manager Del equipo Por confiar En mi Por hacerme esta propuesta Que me Tuve que hacer ahí Doble entrevista De trabajo Pero bueno Eh Nada más chicos Eh Muchísimas gracias A todos por estar Siempre apoyando Y nada Ya sabéis Tenéis abajo En el 15 de video De Telegram De Twitch De Twitter De Instagram Y por debajo De correjo Para suscribiros La campanita Y activa YouTube Os lo olvides Si en el próximo video Os voy a guardar Hasta el próximo video Donos like Suscribíos Y hasta la próxima Bye